Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ir a degustar, ¿se dice? Sí. ¿Comer? Degustar sea algo muy pequeño. Ya, no, pero dale bajito porque te voy a presentar recientemente. Ay, ay, ay. Ya, vamos a ir a... ¿Dónde vamos a ir? A Naruto. Ya, vamos a ir a Naruto, que no estoy muy seguro qué cosa es. Creo que es de Japón, o Corea, o China. Pero no estoy no solo, gente. Voy a ir a comer gratis hoy día. Gratis hoy día. Estoy acompañada con Motito. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡Soy yo! ¡Tengo frío! Ya, ya. Comenta por favor a la gente qué cosa vamos a comer porque yo no sé, nunca he ido. Eh, vamos a ir a tomar ramen. No, no sopa. Sopa, pues la sopa se toma. Se toma. Ah, ya. Ya. No es trago, te prometo. ¿Ah? No es trago ramen. No es trago. Y tal vez comamos katsudon. ¿Qué es eso? Es arroz con un cerdo. Creo que ese es el nombre. No recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien cómo se llama. ¿Y es rico? Es buenazo. ¿Cómo el chicerón? Es buenazo. No, no se puede comparar. Son muy diferentes. Pero vine con jugo así, ese es jugo medio dulce que viene en la comida. No, no. Es salado. Es bien salado. Ya, vamos a probar gente porque nunca... Tú se lo prueba mamá, ya. No te estés quejando. Encima que te estoy llevando. Pero no te estoy invitando. No, si la gente ha votado en tu historia que... Oh, va, string en la calle, string en la calle. String en la calle. Voten para que me emiten la comida, la gente va a ir a votar. No, no, no me voy a poner esa votación. Eric tiene que pagar siempre. Ya, ya. He venido sin mochila gente, aunque tenga frío. Porque no estarla después de mi string que no sé qué, que la mochila no sirve, que la mochila no ayuda. Que no se que no. Para que vean, Eric no viene con mochila conmigo. Ya, bueno gente, vamos a ir a comer así que... Ahora estoy perdido, pero ahí van a ver la comida. Great. playing till ya hands a plan. Your own hands can land your own branding. Damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility convincingly unwilling to put in the powers. It takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And all the doubters, they're just young downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Hoover, Rob Todd, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems, man it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah they all wanna ring, yeah we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring, how you take a f***ing swing But you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go leave? I swear to God they all let me down ¿Cuál? ¿Eso tenemos que hablar? Lucky everyday ¿Ese no es una taza como para mí, o? Claro que sí, esto se ve bien No lo siento Se ve genial Ya esto, esto es De una niña gordita, pues vamos a ver Ese es muy... Muy niño, ve Este me gusta ¿Tú cuál te comprarías? Ya Ya, este... Pero tu taza se ve muy, muy, muy... Es de allá Muy de vieja Tengo que ser seria Muy de vieja ser tu taza En mi casa tengo uno de este, de este color Mira que porquerías hacen, pero... Bueno, no, no Mira, mira que es esto, pero... No, 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 de feo Gente, miren, no sé por qué, pero dice multiden y abajo dice naruto. Yo creo que esta vaina caga los dientes, es por eso que está tan cerca. Amiga, ¿te puedes retirar de la toma un momento, por favor? Adentro de naruto, se ve medio raro, la verdad, se ve muy friki, pero se lo acaban ahí en el burrito. Se ve muy... Buenas, buenas. ¿Tiene mostrito? Ya, ya no importa, no te lo gustes. ¿Tienes en los plazos? ¿Qué le hagas? La primera vez a mi vaca, perdón. Qué vergüenza, eso pasa, yo mismo siempre, me voy a pasar vergüenza. Ya, perdón, perdón. Es que vi los platos y dije, es un mostrito que un poco que está en realidad. Ya, tú quieres ramen, es honesto. Sí, quiero beber ramen, lo que come Naruto quiero para ahí. Lo que quieres, lo que come Naruto. ¿Pero es picante? ¿Puedes pedir un picante? No, 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 es un picante. Está bien. Entonces, sí, puede ser tonkotsu, puede ser este, el shoyu ramen o miso ramen. Algo que se me hace más. ¿El miso ramen? Sí, ese es para ti. ¿Cómo? Mira, puedes pedir un ramen grande o un ramen medio, porque tú lo comes mucho. Entonces, medio ramen. Ya, medio ramen, medio ramen. Primero vamos a pedir este katsu. Ah, no. No, creo que no es ese. Voy a mostrar la carta. Un putado, un putado. Ese vamos a pedir. ¿Ese es el chicharrón? No es chicharrón. Mire, gente, esta es la carta. Espero que me llene nomás. ¿Te vas a llenar? ¿Sí? ¿O quieres pedir un ramen completo? No, no, yo quizá no me gusta el ramen. Yo pruebo, Sara, yo compro por probar, pero nada más. No, no por otro. Un ramen. Y aprovechando que el akamote se ha ido al baño, este, el lugar está bastante bonito. Estamos ahorita en Naruto. La verdad que no, no, no veo mucho ese dibujo, pero el ambiente se ve muy, muy agradable, muy bonito. Hay dibujos de Hello Kitty que detrás se los voy a mostrar en un rato. Hay dibujos también de Pokémon, como les dije. Más atrás hay, este, un montón de cosas muy, muy, muy raras. Pero ahí se los voy a mostrar. Vamos a pedir, va a ser la primera vez que coma esta cosa. Ojalá no pique mucho, ojalá esté rico. Porque acá en Trenado está un poco carito, gente. Ojalá venga bastante, porque si viene poquito y es caro, pero no me va a llenar. Gente, lo primero, coreano, chino. Eso es cebada. ¿Esto no es coreano? Ya hemos venido acá para, ¿qué es esto? Cebada. Cebada. Están lejos para pedir cebada, gente. Esto lo compro acá afuera en la esquina, que hay una señora que vende. Está rica. Vamos a ver. No, sí. Bueno, 8 de 10, gente, cebada. La tía que vende afuera, vende mejor. Eh, para verla, ¿cómo está? Así, te quería agarrar, por favor. Cuidadito con lo que agarras, está. Cuidadito. ¿Eres camarón? Está en directo, gente. Llego la comida. Nos han traído pancita con Rachi. Llevenme a la luna por mi. Los anticuchos falden. Pan de anticucho. ¿Pero que no ha comido ramen? Nunca he comido ramen. No, nunca he comido ramen. Se da igual, se da igual. Gente, ya vino mi sopa. Parece menestrón. Pancita. El menestrón es verde. Ya, ya. Sopa de la minuta, sopa de la minuta. La minuta es roja. Ya, hay una sopa de arroz con leche. O no, sé si. Y esto es este... ¿Cómo se llama? Misio. Misio. Misio y... ¿Cómo se llaman? Donkotsu. Donkotsu, gente. Donkotsu. Mira, veo un huevo frito. ¿Este es pollo? Cerdo. Ah, ya. Cerdo. Esta cosa creo que es este... Naruto. No, no, no. Esta cosa no se es rabanito. Naruto. Bueno, gente. Voy a ir a probar, voy a probar. No, gente, voy a probar en vivo ya. Ya. Gente, primera vez que voy a probar la comida de Naruto. ¿Este es no o es otra que compré más? Es no. Este es. Este es un huevo frito, gente. A ver, el huevo frito, gente. A ver, enfoca más abajo. ¿Puedo dejar de comer un ratito? Y grabar un ratito. ¿Rápida me grabas? Me grabas rápido nomás y ya. Y seguimos comiendo, ¿verdad? Que no puedes parar de comer, veo. Para de un ratito y te vas trabajando. No hambre, pues. Come tranquilo. No, que quede en ser mi stream. Bueno, hasta el momento. Esta muy rico. Voy a probar el chanchume que me cerró. Ahora sí, ahora sí. Estoy tranquila. ¿Aca se come con la mano? No. ¿Vas a ver como la mano? Con los palitos. No, pero de las liguitas, ¿no? El chico. Ya. Al chancho, ¿no? Está riquísimo. Está guainísimo. No, no. No puede pasar así como ustedes. Te dan puntaje, no puede pasar. No, sí. Mi mano se cansa. Ahí está más fuerte. Ya. ¿Esto qué cosa es Naruto? ¿Qué se llama así? Es Naruto. ¿Y qué cosa es? Pescado. Pero no, ¿qué es Naruto? Perdón, perdón. ¿Cuánto bien ganó mi comida? ¿Qué pasa? Morió. Maja y bella, ¿cómo estás? Ya. Sí, está bueno, está bueno. Debo seguir trabajando, ¿está bueno? No, no, no. No, no, no. Hasta el momento. Estamos en Naruto. Ya conocimos el baño del gato, en La Victoria. Y estamos en el baño de Naruto, en Pueblo Libre. Es un baño decente, decente. Tiene papel, tiene papel, tiene, este papel raspa, no sé por qué lo ponen, me parece muy raro. Y ahí lo ponen, tiene tacho, tiene tacho, para farinar. Y esto, para lavarse las manos, parece un plato. Muy bonito, muy bonito. Y acá vamos con una bolita. Ah, no, es una bolita, es una bolita grande de las manos. Pero nada, el baño del gato, y el baño de Naruto, aprobado. Luego de caminar, ¿10 cuadras? Sí, más o menos. Se ha comprado postre. ¿Cómo se llama, dices tu cosa esa? Esta es más, este, gelatina blanca. ¿Y le has echado alga robina? Alga robina, el color es así, blanquito. Yo me compraba, bueno, me ha comprado ella esta cosa de acá. ¿Esta cómo se llama? Este es yucamochi. Bien, yucamochi. Yuca dulce, en español. Que es este, flan, flan, parece flan, de verdad, parece flan. Pruébalo, cuando lo pruebes. Le hago prueba a la gente, si me hace daño, ya está bien, que joder cosa. Ya, nada de para grabarte. ¿Puedes quitarte la capucha, por favor? Pareces un maldiente comiendo. Oye, yo te he venido así igual, te he venido igual. Quitate la capucha. Estamos en un parque. Es que no es mi barrio, no es mi barrio. Cuídate. Me van a agarrar de sano acá. Mira, mira, espérate, espérate, antes de reaccionar, reaccionar. Me parece flan con, ¿cómo dijiste? Con, budín. ¿Leche, leche negra? Con budín, leche asada, crema volteada. Que tiene un sabor medio, ¿a yuca? Meo raro cuando paso. Es que es yuca, pues. Tú querías, tú querías puto en japoneses, así que no te quejes, eso es lo que tú has pedido. Y ahora, pima el barrio en el que te encuentras. Ya, gente, miren. No se lo estoy. Yo he dicho que creo que acá nos van a agotar, porque la verdad que esto, esto parece un parque cerrado, por esta cosa. No es un parque cerrado. Y ahí viene como si fuera su barrio. Vamos a caminar como 20 cuadras. Y dice, pero ese es mi parque, mi barrio. Y dice, estamos en otro distrito. Estamos en otro distrito. Te he dicho que este no es mi estudio. Gente, miren, come como chanchos, ¿no? ¿Cómo que coma? ¡Come esto! ¡Ah, me eché! Eric, tu papel higiénico. Siempre tienes papel higiénico. ¿Vas acá? Ok. No sé comer, gente. Necesito una mesa. Eric, ¿qué haces? O sea, cuando tú vas a salir, siempre piensas, ¿Tengo que llevar mi papel higiénico? O sea, ¿lo piensas o es natural? No, ese de mi trabajo me robó. Sí, eso me estoy dando cuenta. ¿Qué es el de tu trabajo? Porque no creo que en tu casa tenga papel para manos. Pero nadie tiene eso. No, mi primo me enseñó a usar papel. ¿A guardar papel? ¿Sí? ¿A guardar papel? Para las chicas. Para las lágrimas, ¿no? No, para las chicas. Para el moco. No, porque en una fiesta, a veces las chicas sudan, bailan mucho y sudan. Y no saben con qué secarse, pues. Después de perrear. Ya, prueba, prueba. Quiero ver tu cara cuando pruebes. Pero es que yo ya lo he comido. Mi cara no va a ser real. Tú eres 100% real, Eric. Por favor, tú tienes que probar eso. Pero ponte la capucha, porque no nos saquen de tu barro. Escúchame. Es más, sácate la capucha para que no nos saquen. Ya, ya. Parecemos ahí maleantes con la capucha. Ya, prueba. Quiero ver tu cara cuando pruebes. Esto lo comía cuando estaba mal en el estómago. Porque no podía comer nada más. ¿No puedo, verdad? No, bueno. Ya, yo no te quejes. Yo te dije, Eric. Qué asco, Dios mío. ¿Cómo te gusta esta vaina? En serio. Te dije que no te va a gustar. Voy a cortar, voy a cortar. Voy a cortar. Voy a cortar. Ya, vamos, Eric. Vamos, ir. ¡Ay, viene un perrito! ¡Viene un perrito! ¿Quieres una foto? Eric. Sí, por favor. Pero primero le quiero tomar una foto aquí. Siéntate, Eric. ¿Qué? Esto, pues, vas a comprar. ¡Ay! Gracias. Esra. ¿Y el de en que le paga el recorrido? ¡Sí! ¿Y son recorridos? Así es. ¿Te gustan los grupos en particular? Sí, sí, sí. ¿Eso? ¿Eso? ¡Eso! Uy, tú estáis una mesa con la zona de... Ah, ¿de verdad? Ahí sí, fans. ¿De verdad? Sí. Por aquí, por favor. Tenemos aquí, gasitos originales. Los de estas dos que representan a nuestro kit. También tenemos un setín de licor de arroz. El soy. Y de Corea. También tenemos los postres que pueden encontrar en nuestra carta. ¿Eso es de vestido? No, no, eso no. Es de Corea. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En este lado tenemos varios toquitos de TXP y aquí a la derecha tenemos una dirección de Juan con un ejercicio de la risa, el último álbum de TXP, el último álbum de TXP, el próximo 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 álbum de TXP. TXP, el próximo álbum de 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 TXP afuera, es actor también, cantante actor, a ver, cuente un momento que están limpiando aquí, ¿me gusta la película? ¿La película la hizo? ¿Dónde está acá? No eres fan, me quiero sacar, no eres fan. ¿Qué te voy a mostrar? Porque en un ratito ya van a terminar de niños así, ¿por qué no soy de fan? Yo estoy, vengo acá porque es bonito. A ver, aquí de este lado tenemos distintos fanarts, por ejemplo, aquí tenemos uno de sus liderantes, ahí está esto, como les indicaba, en la zona de la mesa de Acer, con CAI, y arriba tenemos felicitas a los miembros, y por todo algo, está ahí también. De este lado también tenemos a Infighter, Consulay Stick, Consulay Stick de Astro, ellos son DXT, Consulay Stick y GOT7, y ya están los protagonistas del grupo de GOT7. ¿Y él cómo se llama? Él se llama Matías, es mi compañero. Oh, no Matías, Matías. Yo tenía 24 horas de aquí. No, eso significa lo que se pone aquí. ¿Aquí? Ah, ya, estos son los chiquitos que se llaman Beat y Johnny One, que representan a BTS. Y cada uno representa a un miembro de BTS. ¡Oh! Así es. Si a ustedes les gustaría ir aquí, de repente, o de repente en las... ¿Con Edson? O de repente en las... ¿Con Edson? Erick quería a Edson, ¿no? Ah. Exactamente, sí. Claro, supongo. Ya, entonces aquí está bien. Ahí es su sitio, pues junto con él, siéntate. Junto con Kaido. ¿Y yo por qué hiciste tú? Si tú eres fan de él. Mira, por ti me voy a sentar en esta silla. Y no en el colchoncito. ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? No. No, 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 no. ¡Adiós!